El que sueña contigo Hazlo feliz, dile la verdad, ya no lo haga sufrir El que sabe te adora y sufre tu orgullo El que siempre te añora y quiere ser tuyo Vivir sin tu cariño es mejor morir Yo lo sé, porque el que te quiere El que sueña contigo Siempre platica de ti El que te ofrece su nido Lo construyo para ti Si lo quieres también Hazlo feliz, dile la verdad, ya no lo haga sufrir El que sabe te adora y sufre tu orgullo El que siempre te añora y quiere ser tuyo Vivir sin tu cariño es mejor morir Yo lo sé, porque el que te quiere Yo lo sé, porque el que te quiere Yo soy yo Esa tu dicha, esa tu mamá Esa tu dicha, esa tu mamá Esa tu dicha, esa tu mamá